Estoy muy emocionada por lo que vamos a hacer el día de hoy y es que voy a maquillarme mientras hablo de la vejez Agárrate la falda y vamos pa' la calle, en la cruz ajusta, vamos pa' adelante Agárrate la falda y vamos pa' la calle, en la cruz ajusta, vamos pa' Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, mi causa justa es la libertad Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, aborto seguro, queremos ya Hola que tal, la Muna soy yo y bienvenidos a un nuevo video Pum pum pum, ya en mi canal hice un video hablando de la vejez, de Madonna, Zac Efron Cómo envejecen las mujeres, cómo envejecen los hombres, en fin, ese video está buenísimo y me encantó Pero yo dije tengo que hacer una segunda parte, sobre todo porque vi una serie que se llama Sex and the City Pero el reboot, que es Just Like That, y aparte de todo me llegó un librazo La revolución de las viejas, my god Yo dije, todo se está confabulando para que yo hable de estos temas en mis redes sociales Así que empecemos El libro que les estoy contando de la revolución de las viejas Dice, la marea que cambiará tu vida y el mundo Bienestar, sexo y poder después de los 60 años Me parece tan importante y tan necesario hablar de las mujeres mayores De las mujeres que son viejas y viejas de una manera buena, no de una manera despectiva Porque a veces utilizan esa palabra para tratar mal a alguien y no está bien Porque todos vamos a llegar allá y vamos a ser viejos la mayor parte de nuestra vida Se dan cuenta que uno es niño 10 años, es pre-adolescente hasta los 14 y es adolescente de los 15 a los 22 tal vez Luego es un adulto contemporáneo Y después, después de los 40, de ahí para allá Ya eres un señor, una señora Ya empiezas a considerarte viejo Y es por eso que vamos a iniciar hablando de Just Like That Aquí yo estoy mirando también mi libreto O sea, tengo que hacer muchas cosas al mismo tiempo Dios mío En el video pasado hablando de la vejez Les contaba que yo ya estaba sintiendo algunas de esas cosas feas que empiezan a sentir Las mujeres que empiezan a envejecer Porque cuando tú eres joven, no todo el mundo te trata súper bien A veces, ¿no? Porque a veces también hay mucho adultocentrismo Pero cuando eres joven es como si el mundo estuviera a tus pies En el momento en que empiezas a envejecer La vida empieza a cambiar y te empiezan a tratar mal Y es como si el mundo estuviera hecho solamente para gente joven En Just Like That pasa algo similar Quiero decirles que he visto varios videos hablando del reboot Y bueno, la verdad es que lo odian A ver, empezando porque Sex and the City es un programa Del 98 al 2000 algo En el que cuatro mujeres en sus 30 Eso es muy importante Están viviendo una vida increíble Es como la película de Quiero tener 30, ser coqueta y próspera Así, ellas eran eso Y hablaban obviamente de mucho sexo Eran unas mujeres muy libres Probablemente podríamos decir que estaba un poquito adelantada a su época Y es precisamente por todo esto Que obviamente en los 90s y principios de los 2000 Pues de esto no se podía hablar mucho Pero ellas lo tocaban en Estados Unidos Y sin embargo, aunque era un poquito progre También tenía sus vainas clasistas Racistas Xenofóbicas Cisgénero Anticuada Ignorantes Todo eso Pero es normal también de la época Igual es importante que si nosotros regresamos a verla Nos demos cuenta de esas menciones Como para tener ahí la crítica No es como para verlo de una manera mala Sino como que uno crece y es consciente Y precisamente como tenía todas estas críticas Pues yo supongo que cuando decidieron hacer el reboot De Just Like That Decidieron ponerle todo esto ¿Saben? Como arreglarlo Y pusieron todo lo que le habían criticado En esta nueva temporada Pero a la gente la odió Dijeron que era súper incómoda Que toda esa franqueza sexual con la que se hablaba al principio Pues en la serie original Paila Se perdió Y digo como la gente dice esto Porque hablo de los fans fans originales Natos Yo no me siento una fan fan original nata Porque a ver en el 2004 Tenía mis escasos 8 años Que claramente no crecí con esta serie Pero yo sí vi las películas Y me encantaba Y vi uno que otro capítulo Y pues sabía de qué trataba la serie como tal A mí las películas me fascinaron Obviamente tengo mis personajes favoritos Samantha es mi personaje favorito Sí, pues Sara Jessica Parker es chimba Pero es que Samantha es única Y luego están las otras dos chicas Con las que uno se puede sentir identificado En algunas ocasiones, no en todo Pero Miranda, por ejemplo Aunque tenía sus cosas Y como que no era tan la favorita Me parecía muy oportuna Cada vez que hablaba Y cada vez que tenía sus apariciones Y su personalidad me fascina Una mujer fuerte Una mujer que sabía lo que quería Y para dónde iba El caso Muy neoyorquina Muy chévere la cosa Pero luego Llega esta serie Just Like That Primero vamos a hablar de las cosas negativas Que es lo que la mayoría de personas En YouTube está hablando Y luego yo les voy a hablar De las cosas positivas Que yo vi personalmente Como una persona no fan de la serie O no tanto como no fan Sino pues no Seguidora nata Cosas negativas Trata de ser muy políticamente correcta Como que trata de no hacer nada malo Todo es bueno Ellas son súper buenas Son súper lindas Todo correcto Es como No hay tanta falla ¿Verdad? Todas las críticas Como les dije Que les hicieron En años anteriores a la serie Trataron de corregirlas acá Cosa mala Número 2 Y es algo que he visto En varios videos De las personas Que hablan de Just Like That Que es como si Ellas las hubieran congelado En el tiempo Y las hubieran puesto En este ciclo Es como que Están así Navegando por este mundo Que no entienden nada No saben lo que está pasando Entonces como si lo estuvieran Aprendiendo de la nada A mí no me pareció tan así Pero eso es uno de los comentarios Que tanto dicen Y número 3 Sigue siendo Ultra clasista Pero pues así también Era la serie ¿No? Trata de arreglar un montón de cosas Pero sigue mostrando solamente Una parte muy privilegiada De estas mujeres Que no son todas Y muy pocas Se pueden sentir Identificadas realmente Pero bueno Cosas malas Hay un montón Y pues ahí Ustedes pueden ver Todos los youtubers Que han hablado De Just Like That Y de todas las cosas negativas Y demás Aquí voy a rescatar Muchas cosas positivas Y algo muy positivo es Me hizo pensar ¿Qué carajos pasa Con las mujeres Después de los 50? Es decir Hemos visto series Como Grace and Frankie Que son dos señoras Que terminan juntas Después de que se divorciaron Me refiero a juntas Que terminaron viviendo juntas Como mejores amigas Y es algo muy bonito Porque son mujeres mayores Pero poco se habla Realmente De las mujeres Que ya Están entrando En la menopausia Eso no es comercial Eso no vende Y lo digo de esa manera Porque si ustedes Se ponen a pensar Pareciera que es así Es decir Es muy poco realmente Lo que vemos De mujeres grandes Y esto es lo que voy a rescatar De Just Like That Que son mujeres Que están a punto De llegar a ser adulto Mayor A ser ancianas Están llegando a los 50 Están en la plena menopausia Unas ya tienen los 50 años Y cómo se enfrentan A un mundo tan progre Como el nuestro A tratar de hablar No binario Cuando nunca lo hicieron Por ejemplo Charlotte se enfrenta A que su hija Ya no quiere ser hija Ya ahora quiere Ser una no binaria Y ya no quiere llamarse Como se llama No quiere llamarse Rose Y no quiere llamarse Rock ¡Wow! Y aunque la gente odió Lo que pasó con Miranda Y sí Aquí van a ver muchos spoilers Lo siento Yo amé lo que le pasó a Miranda Es decir De eso también se trata El género sí puede ser fluido Y la orientación sexual Aún mucho más Tú puedes dejar de Que te gusten los hombres Y está bien Porque puede que llegues A los 50 y digas Marica ya no me gustan los hombres O me gusta esa persona No necesariamente Porque sea una mujer Simplemente su personalidad Su persona como tal Me gusta Y no quiero meterme Con estos estereotipos De si es hombre o es mujer Simplemente me gusta Esa persona Fin Y eso me pareció fascinante De Miranda Y de hecho es algo Que la gente criticó muchísimo Ay pero yo La más fan Otra cosa que me pareció fascinante Es que muestran Algo muy crudo Que es la muerte de Vic Sí se murió muy tontamente Y lo que la gente quiera decir Pero ¿Qué pasa cuando una mujer Se queda viuda? Realmente ¿Qué sucede cuando una mujer Se queda viuda? Y eso me pareció Súper bonito El hecho de que al final Dan como La esperanza Él siempre va a ser Su gran amor Y aunque Según yo Y eso que no vi la serie Lo sentí un poquito Tóxico A estos dos Pues nada ¿Qué pasa cuando se te muere la persona Que más amaste en el mundo? Entonces Ya nunca más puedes fijarte En alguien más O sí puedes hacerlo ¿Qué pasa ahí? Puede que nunca lo vayas a amar Como amaste a tu pareja Pero Sí puedes encontrar un nuevo amor Y eso es lo que yo más amé De esta nueva temporada El hecho de afrontar tu vida Cuando el mundo Está hecho para gente joven La publicidad El consumismo Está hecho para gente joven Y es un poco Lo que también vamos a hablar Con el libro De la revolución de las viejas Esta serie de Just Like That Este reboot Me parece el inicio De una serie de Películas Narrativas Documentales Libros Y también series televisivas Que están tratando de mostrar Esta otra cara de la moneda De las mujeres que envejecen O de las personas que envejecen Aunque Si somos honestos Las personas que envejecen Y refiriéndome a los hombres No les quitan tanto Como a las mujeres Es decir Veamos una serie como Once Upon a Time De Leonardo DiCaprio Y Brad Pitt Ellos siguen siendo como Una especie de sex symbol Aunque sí También están luchando Con que ya son hombres mayores Y demás Están protagonizando Con una mujer De 30 Porque a las de 50 Casi no las llaman Para esas cosas Es muy raro Tienes que ser Una Jennifer Lopez Es decir Una mujer Que no parece La edad que tiene O estás muy bien Conservada para tu edad Pero lo importante Es que se empiece A hablar del tema Por ejemplo Les voy a leer Un artículo Que vi hace poco Una modelo de 50 años En Victoria's Secret El último paso De la marca Hacia la diversidad La adaptación A la nueva realidad No iba a ser fácil Después de tantos Estereotipos Y acusaciones Ay que extraño Victoria's Secret Siendo racista O clasista O misógina En fin Ellos tratando De incorporar Pues entonces Incluyeron A una modelo De 50 años La novedad Y sí De hecho sí Es la novedad Y por ahí se empieza Es cierto Pero mostrar a una persona De 50 años Como inclusividad Es también ver ese lado En qué momento Una mujer adulta De 50 años Se vuelve La propuesta De una marca Para ser Inclusivas Para ser diversas Y ya Gracias por Incluir A una gran parte De la población Como las mujeres Curbys Uff Aunque seamos honestas Han puesto a las mujeres Curby Sí Bien Pero realmente Cuando ustedes van A un centro comercial O a una tienda de ropa Encuentran ropa De su talla O llega hasta un punto Y ya Entonces ¿De qué sirve Que me pongas A las modelos Curby Cuando la ropa De la tienda No está? Amigos Se me acaba de acabar Mi lápiz de ceja Estoy muy triste En fin Sí es muy importante Que empecemos A ver a las mujeres Viejas Porque las referencias Son muy importantes Y es lo mismo Que hablábamos Con mostrar mujeres Con un cuerpo Totalmente diferente Al súper Hiper mega delgado Eso lo tendremos Para otro video Pero crecimos creyendo Que Harper La amiga De Selena Gomez En los hechiceros De Weaverly Place Era gorda ¿Qué? O a las mujeres gordas Simplemente no las ponen Como protagonistas A menos que sea Una serie cómica O algo chistoso O a las mujeres A las que tienen que Hacerles un favor Y pues eso es lo que También deberíamos Tratar de evitar Simplemente una mujer gorda Que sea protagonista Y ya está De hecho Voy a hablar mucho Sobre una serie Que me encantó Que se llama La vida sexual De las universitarias Obra maestra Está en HBO De verdad Veanla Y sin más chachara Ahora sí Empecemos a hablar De este gran libro La revolución De las viejas Yo de hecho Tengo varios aportados Acá que les quiero leer Porque me encantaron Estas frases La revolución De las viejas Cambia el paradigma Sostiene que la vejez Como construcción sociocultural Depende en gran medida De los contextos Y que cualquier corte Que se pretenda universal Es por lo menos arbitrario Esta frase me pareció increíble Que a Gabriela Que es la autora del libro Le dicen Ay no pareces de 50 Y ella dice Parezco de los 50 años De ahora No de tu imaginario De 50 años ¡Bum! Pero tampoco son Los mismos 70 años Los del magnate Paseando en su carro De golf Que el de los jubilados Melancólicos En un geriátrico ¡Bárbaro! Este libro Es una recomendación Muy linda Si ustedes quieren Entender un poco más Qué va a pasar Con las mujeres De 50 años Qué va a pasar Con las mujeres De 60 años El libro está dividido En otros títulos Como el inicio Desde donde empiezan A verse las mujeres viejas Como ya el desecho Pues las personas jubiladas Las que ya no sirven Desde donde empezamos A ver que también La vejez es algo feo Y luego como muchas otras mujeres Empiezan a unir A esto ellas Las llaman La marea plateada Divino ese nombre Y aunque en efecto Soy una mujer joven Sí lo soy Yo ya no hago parte De la juventud Como tal La juventud Se acabó a los 25 Yo ya no tengo 25 años Ya tengo 27 Estoy llegando a los 30 Lo asumo Y lo acepto Está bien Pero por eso también Creo necesario Dejarte pensar Que ser vieja Está mal Y dejarte pensar Como Uy no Es que ya Por favor No me sumen más años Yo ya no soy una anciana Y no tiene nada de malo Mi mamá tiene 47 años Y es una mujer tan activa Y es una mujer tan chévere Tan increíble Entonces debemos dejar De tener miedo A la gente que envejece A las mujeres que envejecen Sigue siendo muy útil Sigue siendo muy increíble Para seguir viajando O haciendo lo que se te dé la gana Lo que pasa Es que esto Para el consumismo Para el capitalismo Ya no es tan atractivo Porque una mujer vieja Ya no consume Porque ya ha vivido muchas cosas Todo es un negocio Y está muy bien pensado Mi recomendación El día de hoy Para ir terminando con el video Es Pensemos en las mujeres Que son mayores Pensemos en nuestras mamás Y pensemos en nuestras abuelas No las dejemos olvidadas Y no las desechemos Y también empecemos A hacer resistencia Desde nuestro discurso Como que no soy una mujer vieja Y dejemos de tenerle miedo A la palabra señora Preguntémonos Desde dónde viene ese miedo Y por qué Así de simple Es momento de resignificar La palabra vieja Y con esto queridos amigos Llegamos al final de este video Espero les haya gustado mucho Por favor déjenme en los comentarios Qué piensan Qué les pareció todo Síganme en todas mis redes sociales Como arroba la mona soy yo Y chao chadito Chao Tengan lindos y maravillosos días Bye Agárrate la falda Agárrate la falda Agárrate la falda Agárrate la falda